Y siga la cumbia Hoy quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos, extraviarme en el placer Quiero comerme tu boca, mientras descojo tu ropa Y lentamente y sin risa, poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran, lo suave de tu piel Con caricias atrevidas, hacerte estremecer Y dibujarte mis labios, debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo, hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando que no termine Que no camine el reloj Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Perdernos luego en la nada Bañados en sudor Desde Costa Rica Estefano Erick Y Simba Simba Cumbia a mí Y pa' que la gocen Ismael Santiago Salvador Celis Ay, hombre Amor 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 Quisiera tenerte En mis brazos Estrecharte en mi pecho Al fin Voy a decirte Mil cosas de amor En silencio Mi cuerpo Mi cuerpo Y mi cuerpo Desnudos Ansioso Te amo Y será Como tú quieras El amor nuestro Será Será El romance más perfecto Lo será Y será Como tú quieras El amor nuestro Será Será El romance más perfecto Lo será Y sigue la cumbia Esto es Simba Simba Y Estefani Herrera Hoy, hoy He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy, hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar Así Con el corazón En las manos No puedo vivir Sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Uno al fin De mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos Y caricia Yo sin ti No valgo nada Rompo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Mucho no Peque ni